Ya puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar. Aquí comienza En Contacto, un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con la conducción de... Nicole Suier, Iván Dutra, Dayana González, Oriel Suier-Olivetti, y Guadalupe Pérez Bálsamo. En Contacto, por Cable Norte Televisión. Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa En Contacto. Todos juntos hoy, ¿cómo están? Hola, ¿cómo es? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo la están pasando? Nosotros esperamos que realmente la estén pasando muy bien, que disfruten con nosotros de este programa, que para nosotros es tan querido, ¿no? La verdad que sí, hoy un programón, muchas cosas, maquillajes y peinados para la recepción. Totalmente, ahora que para nosotros, inclusive, es nuestro último año, que estamos interesadas en eso, más que nada en el tema de maquillaje, el peinado. Que hay que reservar los tours, las acciones, así que esa parte del programa creo que les va a interesar a todos. Pero también en este momento, quiero agradecer especialmente a las autoridades de Cable Norte, al señor Fleitas, ¿sí? Por cedernos en este espacio y poder mostrar todo lo que tenemos con respecto a nosotros, los jóvenes, Alem, todo lo que se viene haciendo. Y bueno, para mí creo que es muy importante. Mostrar lo que más nos gusta hacer también. Totalmente, sí. La verdad que sí. Así que bueno, nosotros estamos transitando uno de los últimos meses de En Contacto. Totalmente. Y estamos más melancólicos a la vez. Sí, la verdad que sí. Todo lo que crecimos con esto, me parece, desde empezar. Bueno, el año pasado ya empezando, de que bueno, vamos a ver si hacemos un programa, cómo va a salir. Nunca hablamos enfrente de una cámara, que te venga a la cámara y decís, ay, qué digo, por favor. Pero creo que nos superamos bastante en ese tema. Bueno, la verdad que sí. Así que bueno, y el programa de hoy también, muy cargado con dos destacados. Tenemos vuestras horas distinto. Creo que no es la primera vez, ¿cierto? No, creo que no es la primera vez. Así que bueno, muy interesante. Es una nota con la gente del teatro, que es el teatro municipal, la verdad muy linda, y no se la tienen que perder. No, eso va a estar buenísimo. Así que, me invito a que pasemos a la otra parte del programa. Nosotros estamos muy contentos de vuelta, les repito, de estar haciendo este programa para ustedes. Así que, la verdad que sí. Así que vamos a Linn y empezamos con lo que es En Contacto. Vamos a Linn. Buenísimo. Estamos en una nueva sección de lo que es En Comunidad, y ahora vamos a presentar una nota que hizo Dayana. Hizo Dayana en el teatro municipal, que es un grupo abierto, es gratuito. Para los que están interesados, y que te gusta expresarse, o les gusta la carrera del teatro, es una buena oportunidad para empezar. Exactamente, como para hablar y para inspirarse, y para decir que el día de mañana, si quieres seguir esa misma carrera, ya tiene una opción como para ir viendo más o menos. Sí, además en la ciudad, en su propia localidad le queda cerca. Y aparte que es gerotito también, que es lo más lindo todo. Bueno, ahora vamos a estar presentando al profesor de teatro que Dayana le hizo una nota. Y no te pierdas que después de este segmento, seguimos con más de lo que es el teatro municipal. No, en realidad quería primero agradecer a la municipalidad que nos presta el espacio. Y además, estoy muy orgulloso del espacio que tenemos, porque vinieron mucha gente de Posadas y de otros lugares a hacer obras de teatro. Y nos dijeron que cuidemos el espacio, porque muy pocos lugares en la provincia tienen un espacio como este. Para hacer teatro, o ahora que tiene pantalla de cine, también para pasar cine. Además, quiero decir que hay gente que no está hoy acá, que no participa en los talleres todos los días, pero que colabora, como mi señora, por ejemplo, que colabora en toda la parte de escenografía, vestuario, maquillaje, que más que nada colabora en los días que se hacen las obras, pero no participan en los talleres. Y agradecerle a la secretaria directora de Cultura, que siempre está dispuesta a traer obras o que nosotros podamos presentarnos. Y después, agradecer a los chicos que vienen, porque evidentemente les gusta, porque vinieron con lluvia, con frío, vienen siempre, se aguantan cuando se les corrige algo, porque como yo siempre le digo a la mayoría de la gente, o lo hablamos con Sandra, mucha gente cree que el teatro es venir a jugar, y en realidad no es venir a jugar. Sirve mucho para la vida, como dijo uno de los integrantes del grupo, porque había chicos, por ejemplo, que años anteriores prácticamente no se les escuchaba la voz, y hoy por hoy se les escucha mejor la voz, están más dispuestos en el escenario, o sea, cambia para el día a día. Obviamente nosotros no tenemos un taller de teatro como lo tienen en Posadas, por ejemplo, en la Facultad de Posadas, en la Facultad de Humanidades, es todo muy artesanal, muy casero, digamos, pero la idea es, por lo menos lo poco que aprendí en el tiempo que hice teatro, que los chicos lo puedan aprovechar. La verdad que le estuvimos oyendo a Ariel Haas, el profesor de teatro, la verdad muy buena onda con los chicos. Muy buena onda, los chicos también, la verdad, muy buena onda compartiendo eso, y ahora tenemos que agarrar y presentarlos a ellos también, al grupo de chicos. Sí, al grupo en general de chicos, todavía no se conocen entre todos, pero como el teatro hace que sea más social, te va a hacer procesar más rápido. Exactamente, porque cada uno se va expresando a su manera, y se va conociendo bien a cada uno de los integrantes de ese grupo. Sí, está bueno, porque te puedes hacer más amigos rápido, y conocer a muchas personas. Exactamente. Bueno, y ahora, vamos a ver la nota. Y no te olvides que después de esto, también tenemos una última parte del teatro. Entre medio de risas cargadas, acting y obras de teatro, te quiero presentar a los chicos, chicos que están participando de este taller de teatro. Pero vamos a empezar por acá, nombre... Carlos Jiménez. Jazmín Orso. Patricia Durán. Sol. Cristian. Juan. Austin. Sandra. Gino. Ahí está, chicos, quiero que me comenten un poquito cuál es el entusiasmo, o por qué vienen a este taller de teatro. Porque es, a ver, es lindo, es interactivo, se conocen personas, se desenvuelve, se pierde la vergüenza, se todo. ¿Se todo? Se todo. Porque me gusta desde chica el teatro y por eso. Porque es divertido, porque nos morimos de risa y porque... No pasa nada. Porque, no sé, porque nos hacemos amigos y, no sé, porque amo teatro y se le trae. Y, bueno, vengo a teatro porque me gusta, porque tengo mis amigos, compañeros, todo. Me gusta, no sé, hacer nuevos amigos, tener nuevas amistades, aparte porque me gusta el teatro y desde chica ya lo hago. Y, no sé, porque nos morimos de risa y pasamos buenos momentos juntos. ¿Qué te gusta del teatro? ¿Por qué te gusta el grupo? No, lo que más me gusta es hacer teatro, no sé, para expresar lo que uno sienta adentro, la risa, llorar, todo. ¿Vos? ¿Hace cuánto venís? Bueno, empecé como hace un mes por ahí, pero como el profesor estaba enfermo y tuvimos como dos meses sin actuar, había empezado unas clases antes de que pase eso. Pero, soy como nuevo, pero no mucho. Y sí, me gusta mucho el teatro, me divierto mucho acá. Buenísimo. ¿Y vos, hace cuánto que estás? Empecé este año, hace dos meses más o menos ya, que estoy participando del teatro y me siento muy cómodo con el grupo y me siento bien. ¿Sí? ¿Señora? Bueno, soy Sandra Anunciación, soy asistente de dirección con Ariel y desde que tengo 13 años hago teatro desde los intercolegiales, hace casi 30 años. Y bueno, con Ariel somos, como te dijo Ariel, no es que el grupo esté restringido para adolescentes, sino que se dio así. Y bueno, con Ariel, Ariel es el director y yo soy la asistente de dirección y actriz. Cuando necesitan una actriz, si hay que tapar algún huequito, estoy yo. Buenísimo. Vos comentabas un poquito, ¿hace cuánto que venís? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este grupo de teatro? Claro, yo hago teatro desde chico, pero a este grupo vengo hace un año. A mí me encanta escribir, me encanta escribir obras, me encanta, inclusive escribimos un par de películas. Y me encanta, me encanta actuar también y creo que mi carrera al futuro me va a servir a esto. Y bueno, me gusta y pienso que me va a servir para un futuro por la carrera que quiero estudiar, que es periodismo. Ahí está, perfecto. Ya tenemos un nuevo notero, un nuevo periodista ya para el programa En Contacto. ¿Alguien más que quiera seguir la carrera de la actuación o el teatro? ¿Le habrán más? Todos, todos futuros actrices y actores, ¿no? Vos comentaba un poquito, ¿las obras que más te gustan hacer? ¿De amor, policiales, de risa? Cómicas, me desempeño en lo cómico más, me gusta más. ¿Sos más de ese modo? ¿Vos? Cómico también. General para todos. Chicos, entonces así termina esta entrevista con todos los chicos integrantes de la obra de teatro. Pero te invito a que te sumes y que lo disfrutes como ellos, te dejamos con más En Contacto. Bueno, la verdad estuvo buenísima la nota que vimos. Y ahora también queremos agarrar y presentarle a ustedes un pequeño sketch, una pequeña obra que nos dejaron los chicos del teatro. Lo primordial agradecer a la gente que nos invitó, que nos atendió muy bien y que en el teatro se hace en la Casa Bicentenario y en el actuito. Así que te esperamos que estés ahí. Y bueno, vamos a presentarte el sketch. Y bueno, vamos a presentar la situación que no se herirá. Hola, papá. A ver. Hola, papá. ¿Qué ves? Oh, bien. Papá, él es José, un chico que vino de intercambio de España. José, él es mi papá, José. Mucho gusto, tocayo. No, yo me llamo José Che. Pero yo también. Pero yo digo, él es mi tocayo, tío. Nah, si no sabes tu vaca macho, menos que menos voy a ser tu tío. No, papá. Lo que el amigo quiere decir es que... Sí, bueno. Uh, bueno. Voy a hacer una disparada. Ya bueno, estoy recantada. Lo olvidé de algo en la Casa de Daniela. Cortate bien con la visita. Ah, da agua. Jascote. ¿Vas a sentar o vas a sentar? Muchas gracias, señora. ¿Vos hacemos mate? No, señor, le ruego que no me hagas daño. He caído mal, pero tengo familia que se puede preocupar. Puta güeya. ¿Qué vos querés decir? Eh... ¿Usted no está hablando de matarme? Yo te estoy diciendo que si vos querés tomar un mate, esta huirongo. Ah, de... ¿O sea que de ajedrez? ¿De ajedrez? ¿De qué? De ajedrez, a que mate. Chau, guaco. Habla raro, güey. ¿De qué lugar vos venís que vas hablando de un trambolico? Sí, 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 sí. ¡Jajajajaja! No, 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 no. Ah, sí, si yo conozco. Usted ha estado en Europa. Sí, ¿cuántas veces? Todos los fines de semana yo iba a buscar chocolate ya. Cuando yo tenía mi tractorcito viejo, yo tenía la chacra con un polaco ya. Cerca de Oberaj, Colonia Aurora, Europa, ese. Ese, ese mismo, sí. ¿Y vos cómo llegaste para acá? ¿Tractorcista también? No, eh, no precisamente. Eh, he pedido... He solicitado, mejor dicho, este intercambio en un grupo internacional. Y cuando hubo una joven de aquí que quiso viajar a España, en Madrid, he cogido un avión y ya la estoy aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a tomar más o no vamos a tomar más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vos agarrás ahí! ¡Cargála, cargála el mate! ¡Vamos a ver qué estáis pidiendo! ¡Vos esposo también te pasa! ¿Para qué es como el mate? Usted me ha pedido que caiga en los mortales. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo único mortal que puede tomar una caganera es su mamma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos agarrás que me ha pedido que caiga en los mortales! ¡Sí, sí! ¡Ah, qué lucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo va a ser el mate, pues? ¡No va a pedirle que el mate! ¡Pero va a estar el buraco ese que hay en el borde ese! ¡Pero ya más específico, hombre! Bueno, ahora ponemos la tapa y... y sacudimos. ¡¿Qué nos estás haciendo ahora?! ¡Argullendo! ¡Pero qué sacudas el mate, ¿no? Disculpe, señor. Disculpe, señor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te canto bien. ¡Ah, bueno! ¡Isai, ya, bueno! Sí, volví. Es que no tengo un cobalo como un gem un gemido. Mirabasca, ¡has mirado el del mate! ¿En serio? ¿Y dónde está? Acá está el tema. Y seguramente me ha colocado un tema que se está tomando diciendo que... ¿Cómo es de comer esto? No, no tenés que comerlo. Mira, esto es caudillo. Vos tenés que chupar para que salga de la infusión que hay dentro. ¡Sale, he quemado! Pero algo despacio. Tómalo en dos o tres ojos. ¿Muestra ahí está legítimo? Bueno, a ver, es a mi chabón. ¿No ha chido ese chabón? Mamá, me voy a... No, acá decimos chabón. Mientras... Mientras... No, 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 no. No, 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 no. Esa es una deuda. Esa es una explicación. Bueno, no se va a estar de arriba. Aguarda, miña. ¿Un tomo de la misma bombilla que he tomado yo? Y si, se imagina si tuviera que cambiar la bombilla por cada uno que toma, sería un embole, ¿no? ¿Embole? Pues no es como tomar una sopa para la misma cuchara. Sí, justo mi papá está preparando una sopa para que compartiera con vos. Así aprendes a compartir la misma cuchara. Papá, preste la sopa y vos no tienes hambre. Bueno, ay, papá. Yo no tengo ni un poquito de hambre. Eh, era broma, che. El mate es un símbolo de amistad, de compañerismo. Por eso se comparto. Detrás del mate se esconden muchas tradiciones, buenos momentos, mucha cultura. Me está enredido para esta posición de cultura de tibia. Y eso que no has probado el mate amargo, o el mate de miel, o el de naranja, o el de comero, o el de limón, o el de bujito, o el de menta, o el de cedro. Sí, el de cedro. ¿O el de... se te va a conocer? Nos encontramos con el señor Ariel, director de esta obra de teatro, director de este evento que están haciendo los chicos. Coméntame un poquito cómo surge. Bueno, a principios de año comenzamos con el taller de teatro. Por una cuestión de salud me tuve que ausentar dos meses y ahora retomamos. Y la obra que estuvieron presentando los chicos en el escenario es una obra que quieren presentar para los Juegos Evita. Se llama Somos Cultura. Fue escrita por uno de los integrantes del grupo de teatro, nuestro. Y aparte hay otras chicas que están haciendo otra obra, que es sobre una mamá y una hija. Y estamos haciendo la obra con el grupo completo que se llama La Autohistoria de Caperucita Roja, que esperemos la podamos presentar en octubre. Las obras y los talleres que se dictan en la Casa del Bicentenario, ¿para quiénes son los jóvenes? ¿De qué edad, más o menos? Mira, cuando se comenzó a hacer el taller, era desde chicos de 16, 17 años en adelante y después gente mayor. Es más, la chica que me acompaña, Sando de la Anunciación, tenemos más o menos la misma edad y siempre hacemos teatro juntos. Así que no hay una edad determinada. Lo que pasa es que se armó el grupo y se armó casi todo con los adolescentes. Y bueno, entonces son adolescentes, pero no es que está restringido solo para adolescentes el taller. El taller está abierto para todos los que quieran participar, divertirse. Como le estaba diciendo recién, antes que entraran ustedes, me estaba riendo mucho porque la verdad que es una terapia de risa porque no aguantaba la risa, muy divertido es participar de estos talleres. Ahí está, una invitación cordial entonces del director de las obras que está presentando en la Casa del Bicentenario. ¿Te invitamos a sumarte los días? Lunes y miércoles y el horario es de 7 a 9 y media de la noche. Estamos en un nuevo segmento y esta vez con Wada, y te quisimos presentar algo distinto, ¿no? Algo distinto y para las mujeres principalmente y que estén en último año, porque vamos a presentar maquillajes y peinados para las recepciones. Exactamente, para tener, como ya lo decía, una opción para peinarte y para maquillarte. Pero en este momento vamos a presentarte exclusivo maquillaje. De la mano de Sonia. Sonia de Fragante. De Sonia de Fragante Perfumería. Así que bueno, nos parece interesante que vean en esta nota. Estamos con Sonia y aprovechando que está maquillándole a Nicole, queríamos hacerle una pregunta para que lo tenga vos como recomendación también. Sonia, ¿en qué momento te podemos encontrar para que nos maquilles si tenemos algún evento? Me podés encontrar acá en Fragante Perfumería, de 8 y media a 12, y de 4 y media, más seguro, a 8, 8 y media casi siempre estoy. Y en horario comercial, lo que sí siempre es por turno. Ahora por ahí es más tranquilo, pero en época de lo que es recepciones, ahora para fin de año, sí. Ahí casi siempre se reserva con tiempo, con aviso, a la hora, exacto, todo, porque ahí siempre los fines de semana tenés más cantidad de personas. Ahí está, y para estar bien organizadas también. ¿Algún número de teléfono, algo que nos quieras dejar? Y 422-927 es el fijo del negocio y ahí nomás me pueden contactar. Ahí está, cualquier cosita, la llaman a Sonia, acá hay de todo. Hay de todo. Bueno, buenísima entonces la propuesta de Sonia, también queremos decir que tengan en cuenta a Mónica Olivetti, que siempre nos maquilla a nosotros. Así que ya tenemos dos opciones para el tema del maquillado, pero ahora vamos a ver el peinado, que también es algo muy importante. Claro, tenemos que estar bien peinadas, y esa noche más que nada siempre suele surgir una linda idea, nuevas cosas para peinados, así que peinarte está como opción. Peinarte está como opción, y con los peinados modernos, en este caso, o el peinado que le hicieron a Nicole, y más adelante vamos a estar mostrando más seguramente. Claro que sí, así que te dejamos con este peinado de la mano de peinarte, espero que te guste. Peinarte en Galería Siglos, de la mano de Mauro, que nos va a comentar un poquito qué peinado le vas a hacer a Nicole. ¿Qué tal? Lo que le vamos a hacer es un peinado de recepción, que incluye una trenza, que queda en forma de flor. Ahí está. Mirá qué novedoso, Mauro, ¿eh? Son cosas nuevas, es lo último que está saliendo ahora, ¿viste? Por eso es bueno implementar, ¿viste? Y mostrarle a la gente las cosas nuevas que están saliendo ahora, así se animan a probar también. Dale, nosotros vamos chuspeando un poquito, promocionando estos peinados, pero quiero que me comentes. Sí. ¿Horarios en los que trabajás y cómo podemos comunicarnos? Pueden comunicarse a través de los celulares que están enfrente, los números que es de mi tía y también de mí. ¿El lugar? Eh... Ay, no. Listo. Eso no es para mí. Bueno, dale. Pásate por Avenida del Grano, entonces. Y Mauro te va a estar comunicando los turnos que podés peinarte y hacer cosas lindas, anticipando lo que se viene. Salimos de peinarte. Nicole ya lista. Quiero que te fijes muy, pero muy bien. Y presta atención a lo que es este peinado espectacular que presenta hoy Nicole. La verdad que una linda propuesta, algo lindo y algo distinto para esto que se viene, que son las recepciones. A vos que estás del otro lado, estás en quinto y te vas a presentar a esta recepción, te presentamos a Nicole. Hoy la modelo elegida para lucir este peinado y este maquillaje de la mano de fragante perfumería y de peinarte con Mauro. Ahí. ¿Cómo estás, Nicole? Re bien, Day. Re contenta, súper conforme. Me encantó. Me encantó desde el maquillaje hasta el peinado. Y bueno, me traje el vestido para que se luzca. Entonces, completo maquillaje y peinado, fragante perfumería y peinarte en Galería Siglos, vas a estar divina siempre. Pásate y te va a gustar. Buenísimo. Entonces, las opciones de peinado también que tenemos. Re lindo, Nicole, lo tenés. Lo estás luciendo. Sí, a mí me sorprendió, la verdad. Estuvo muy lindo. Nunca vi un peinado de este tipo. Él me decía que están muy de moda las trenzas en este momento. Y lo que hizo, que fue una flor, fue muy artístico. Estuvo muy bueno, la verdad. La verdad que sí. Bueno, hablando de arte, hoy tenemos dos destacados. Dos destacados. Algo distinto, ¿no? Eso es lo que decíamos. Sí, buenísimo. Y bueno, vamos a estar seguidos. Uno tuvo que hacerlo a Ariel. Uno lo hace a Ariel, sí. Bueno, más adelante lo va a comentar cómo se llama ella, así no quiero adelantar nada. Y después voy a tener ya el agrado de presentar a un artista también de acá, que se llama Leo Moreira. Y espero que se queden a él, porque la verdad está muy interesante la nota. Muy bien, los dos pintan con distintas funciones. Claro, son distintas técnicas, pero se relacionan en lo que es el arte, básicamente. Así que está muy bueno. Buenísimo. Así que me parece que lo vemos. Sí, lo vemos. Espero que lo disfruten. Bueno, estamos acá nuevamente en contacto en la sección destacados y hoy le vamos a presentar a Lisandra. Lisandra, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a nuestro estudio, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Quería preguntarte en qué escuela estudiaste y, bueno, si ahora estás... Estudié en el 62 y ahora estoy en el Instituto Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, a ver, Lisandra, quiero que me cuentes más o menos puntualmente en qué es lo que te destacás, qué es lo que te gusta hacer a vos. Pintar uñas. Pintar uñas. Muy lindo, ¿eh? Y más o menos, ¿cómo fue que surgió esto de pintar uñas? ¿Ya te gustaba desde antes o fue lo que surgió del momento? No, del momento. Algo del momento. Y más o menos, ¿qué fue lo que te inspiraste para decir, yo quiero agarrar y pintar uñas? Pintando a mi mamá. Pintando a tu mamá. ¿En eso te inspiraste? Sí. Y más o menos, ¿cómo fue que fuiste aprendiendo esto? O sea, ¿quién te enseñó, hiciste en un curso? Sí, me enseñó mi tía Mónica. Mi tía Mónica. ¿Fue mucho tiempo o más o menos nada más? No, poco. ¿Poco tiempo? Sí, poco. Pero, ¿aprendiste bien? Sí. Exactamente. Bueno, y ahora, ¿seguís con eso sería pintar, o sea, como profesión sería? ¿Hiciste ya? Y más o menos, ¿qué podría decirnos así como para contactarte con la gente que si quiere una pintura de uñas? ¿Tiene alguna pintura de uñas o así también? Le puedo pasar mi número de teléfono. ¿Número de teléfono? 15, 49, 59, 43. Buenísimo. Y decime, si tenés algún trabajo así para mostrarnos algo que ya hayas hecho antes. Ah, sí. A ver, para mostrar a toda la gente en contacto. Estas son las pinturas de uñas que hace Lissandra. La verdad, increíble lo que están. Chicas, no se pierdan. Porque, la verdad, pintarían, ya pasó el número, así que ya pueden estar contactándose con ella. Y, más o menos, Lissandra, a ver, ¿es algo que te gusta muchísimo, te apasiona mucho hacer eso de pintar uñas? Sí, lo siento. Más o menos, ¿tenés pensado en estudiar, en seguir algo de pintar uñas, por ejemplo, estudiar algo relacionado con eso? Sí, estoy pensando. ¿Y en qué, cuál sería la carrera? En pintura y eso. Pintura y eso. También, solo es hacer algo artístico también, por ejemplo, no sé, música o pintar cuadros también. Pintar cuadros, sí. Pintar cuadros también. Otra cosa más para destacar también. Bueno, queremos agradecerle a Lissandra por haber venido, por haber sido parte de En Contacto. La verdad, muchísimas gracias por venir. Que esta es una artista, por así decirlo, y también, ¿por qué no? Una emprendedora de agarrar y seguir lo que sería lo que más le gusta y hacerlo en un futuro. Muchas gracias, Lissandra. De nada. Seguimos en contacto y en esta ocasión le tengo a Leo Moreira, un amigo conocido. Conocido. Hace muchos años, sí. Pero en esta ocasión le vamos a destacar por ser un gran artista. Pero yo estoy igual que ustedes porque hace mucho que no hablo con él y no sé qué es de su vida en este momento. Así que, Leo, me gustaría que le cuentes a las personas tu edad, qué estás haciendo. Bueno, tengo 20 años, terminé la secundaria en el 2011. En el 2012 empecé el profesorado de artes visuales. Es el profesor de plástica que es lo que se tenía en la secundaria, pero ahora le pusieron un título más lindo. Sigue siendo lo mismo, es el profesor de artes. ¿Y vos a qué escuela secundaria ibas? Yo en el instituto, no, perdón, en la EPED, en la escuela técnica. ¿Te recibiste en la EPED? Terminé en la EPED y me fui a una escuela de arte. Ah, pero ¿cómo terminaste la EPED? Terminé la EPED y al terminar no me gustó. Me di cuenta que había sido un error. Le aproveché lo que pude, ¿no? Pero no era lo mío. Y ahí necesitaba seguir una carrera. La verdad que no sabía qué es lo que iba a hacer. Así que empecé a buscar hasta que encontré el profesorado de artes y me gustó. Y hasta ahora... ¿Dónde estás estudiando? En Posadas. Ah, y vos, ¿desde cuándo te diste cuenta que, más allá de que si no sabías que ibas a estudiar el profesorado de artes... No, ¿profesorado? Sí, dije bien, profesorado. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba pintar, dibujar o hacer cosas, manualidades? La verdad, siempre me gustó hacer, porque desde chico hacía, dibujaba, pintaba, todo. Siempre, pero nunca pensando en un futuro poder llegar a ser. Hasta que ahora se prendió la lambarita, como ayer. Y tuve la posibilidad, le pregunté a mi mamá si me permitía y podía, y me dijo que sí. Y aproveché. Y aproveché y hasta ahora no me estoy arrepintiendo. Qué bueno. ¿En qué año estás? En primer año. En primer año. Buenísimo. Y acá estamos viendo un cuadro de León. Y quisiera que nos comentes, ¿este cuadro lo hiciste en qué evento? Este cuadro es el primer encuentro de pintura que se hizo acá en Alem, que fue el domingo 3 de agosto, si no me equivoco. Y nada, me gustó para participar y poder romper el hielo más que nada para liberarme de no estar presentando solo las cosas de la facultad. Y nada, este cuadro me gustó. ¿Es la primera vez que haces algo así? Al aire libre, sí. O sea, participar de algo, porque siempre los trabajos para la facultad presentarlos, aprobar o rehacer y así. Nunca algo al aire libre. ¿Y esto cuánto te llevó a hacer? Esto, por el programa mismo que tenía el encuentro, creería sumándolo unas 5 horas, porque fue de las 10 y media de la mañana, sí, hasta las 1 y después de las 2 hasta las 4. Así que, más o menos 5 horas son. Claro. ¿Y qué materiales utilizaste para hacer este cuadro real? Este en particular es una tiza, pero no la tiza común y corriente que hay en los colegios. Es una tiza pastel que es distinta a la tiza porque es más comprimida. Claro. Y aparte, por la diferencia de los colores que se pueden encontrar. Sí, está buenísimo, porque de lejos parece una pintura. La verdad, ese es el efecto que genera. ¿Ya habías trabajado con este tipo de material? Con la tiza pastel, sí, ya que en la facultad te obligan para abrirte a camino a distintas técnicas. Y aparte de este cuadro, en este evento que participaste, ¿fuiste a otro lugar? ¿Hiciste alguna otra cosa? Más que nada, fuiste la primera vez. Sí. Y mis otros trabajos, pero por obligación que la carrera misma me demanda, se presentan en el Centro del Conocimiento en Posadas. Qué linda. Que es una selección, pero es un cuadro. ¿Y eso cuándo se puede ir a ver? Y eso se encuentra en los fines de año, las exposiciones anuales del propio Instituto Montoya están presentes. Qué bueno. ¿Y vos qué tenés, alguna experiencia para contarme? No sé, algo que te acuerdes. Uh, que me acuerdes muchísimo, pero no sé. ¿Algún trabajo que te haya gustado hacer? Más que nada, el miedo, en esta técnica, más que nada. Porque primero le tenía miedo. Porque nunca, en la comparación a las otras que pintas con pintura, nunca te ensuciás. Siempre estás medio limpito. Y con esto, terminás del pelo hasta el pie, completamente sucio, pero de polvo. Y nada, más que nada, olvidarme los materiales en el colectivo, salir corriendo a través de los colectivos, y buscar los materiales. No te voy a creer. Dejar los cuadros en el colectivo, salir corriendo también. Más que nada con los colectivos, es mi manía. ¿Y qué le decís a los chicos que se dan cuenta que les gusta el arte como a vos? Y a los que les guste, ni quieran, ni tengan la posibilidad, porque esto, lamentablemente hay que decir, que es una carrera bastante cara, por la utilización de los materiales. Pero al que puede, y los padres le bancan, que lo aprovechen y lo hagan. Porque la verdad es una experiencia, es una expresión de tu sentimiento y la forma de liberarte, como en mi caso, que yo no podía hacerme, no liberarme de otra forma, más que pintando o representando sobre el papel. Claro, y para pintar en qué, sobre qué te inspiras, qué haces, escuchas música. Exactamente, música. El estado de ánimo pasa desde un lento a un robo, un nacional, ahí sale la obra de lo que está mi emoción en ese momento, más que nada. Qué genial. Bueno, Leo, me encantó que hayas venido a charlar conmigo. No, muchas gracias. Estuvo genial mostrar lo que estás haciendo, las anécdotas, porque nunca había escuchado muy bien cuál es el colectivo, está buenísimo. Lo mejor que pudiste recuperar. Sí. Bueno, te felicito por lo que estás haciendo, gracias por venir. No, no, gracias a ustedes. Muchos éxitos. Gracias, gracias. Que estés bien, así que nosotros seguimos en contacto y espero que les haya gustado esta nota tan linda y que hayan podido conocer un poco más acerca de Leo Moreira, un artista de la ciudad de Leandro de Alemania. A lo largo de todo este tiempo que estuvimos compartiendo con los chicos, grabando los programas, haciendo notas en los pisos, entrevistas, aparte de ir aprendiendo, nos fuimos divirtiendo también y a la vez equivocando, pero muchísimas veces. Entonces, creo que esta parte que vamos a mostrarles a ustedes ahora es esperada por nosotros, los conductores de En Contacto. Son perlitas que la verdad son muy graciosas, así que espero que las disfruten y que se rían junto con nosotros, porque la verdad muchas veces fueron en ocasiones que nos dimos cuenta que nos estaban grabando, entonces son situaciones chistosas. Así que espero que les guste y seguimos En Contacto. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de En Contacto. Buenas noches chicos, ¿todo bien? Hola, hola. Nosotros estamos... Bueno, te corté guada, pero nosotros estamos re contentos de hacer un nuevo programa para ustedes y que siempre nos siguen, así que agradecerles por la participación de nosotros. Es que me cuesta tanto hablar. Es que me cuesta tanto hablar. ¿Estamos en el segmento destacados con Nicole? No, 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 si estaba tosiendo. Bueno, vamos. ¿Ya saben lo que nos va a hablar? Sí. Bueno, para que me limpio los mocos. Para. Me molía mi carita. Buena, basta que me ríe. Bueno, dale. Pará, pará. No, Antti, no me puedo seguir riendo todo momento, no se entiende. Bueno, hoy estamos con Taña Kupchisin, ella es una psicóloga... No, Berce de Raval. Vamos. Vamos, vuelta. Bueno, hoy estamos con Taña Kupchisin, ella es una psicóloga... No, Berce de Raval. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy estamos con la psicóloga, Taña Kupchisin. Hola, Taña, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, me alegro. Nunca quien me dijo que... No, no te dije. Perdón. No, si no, por qué la perdita. Seguro ha sido un video un poquito fuerte, pero algo te habrá servido, Iván, que me querés comentar un poquito. El video que vamos a pasar trata sobre una niña que va... Ya pasamos. Que su imagen... Otra vez. Ya pasamos el video. Buenas noches a todos, estamos en un nuevo segmento de Sentirse Bien, estamos en la parte de... En la parte de... En la parte de... No, ¿qué tiene que presentar? Era sobre el segmento. Y estamos con la compañía de nuestra psicóloga amiga, Taña Kupchisin. Nos faltaba la palabra sobre el tema de una profesional. Y creímos que lo mejor era que la señorita Tania Kupchisin... Con Taña Kupchisin... Que la señorita Tania Kupchisin vuelva a estar con nosotros... No, no, no. Tania Kupchisin... Kupchisin... No, no, no. Taña. Arrancamos esta sección de destacados de la semana, ocupando el lugar de Nicole, que hoy no pudo venir, pero seguramente nos estará mirando a Nicole, que le mandamos un beso y espero que se mejoren. A mi lado está un gran amigo, sí, el... No. Perdón. A mi lado está un gran amigo, sí, el... No. No. Perdón. Vamos a la cocina. Y me encima está al lado la pieza ella. Y yo iba y le he despertado y le decía, mami, andá en la mesa que está en la mesa, y uno entra a la casa. Bueno, Ariel, sabemos que Dai volvió a Hilario y esta vez con un postre. La vez pasada nos preparó... No, no me gusta, no, no voy a empezar así. No, no me gusta, no, no voy a empezar así. No, no me gusta, no, no voy a empezar así. Bueno, Nicole, me enteré que ustedes estuvieron bailando también en la linda nota, en la barra de los crónicos que fueron. En la linda nota, en la barra de los crónicos que fueron. No, basta, basta. Las crónicas... No, nada, que es lo que me manté, pero nada, que... Bailando en la linda nota. Bueno, estamos acá en la plaza 20 de junio, en mis segmentos sociales, te voy a contar más o menos lo que hace la gente acá en la plaza, y también a conmemorar un día muy importante para los argentinos, el 18 de macho, el 18 de macho, el 18 de macho... Unos, dos... De macho. Sí, vamos. Espera que está atacando, risa, está la de acá. Hola, mi nombre es Autumn. Otoño en español. Tengo 18 años. Y, me vivo en Massachusetts. ¿Te gusta Argentina? ¿Te gusta Argentina? ¿Te gusta Argentina? ¿Y? ¿Do you like Argentina? Argentina, sí. ¡Uuuh! ¡Jos! ¿Do you like Argentina? Argentina, sí. ¡Uuh! ¡Jos! ¡Jos! Nameda, te dicen que tienes que decir tu nombre slowly. Slow... ¿Cómo estás? Si tienes un river, then you don't are to get that. ¿Tienes que decir alguna vez? ¡Re-ri-ver! No puedo pasare mi R. ¡Re-ri-ver! 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 ¡I no puedo pasare mi damn R! ¿Tienes que aprender algún día, Jane? Hola, mi nombre es River, tengo 17 años, me gusta River Plate, me gusta Isam, y, sí, bueno, Ay, again rip it again i don't know what to say. Except when I get past that. Can you guys leave just leave go, all of you out. dean al crudelos Um chime in this james yo soy sarah Yo soy de Estados Unidos Hola, mi nombre es James, yo soy de Estados Unidos, yo vivo en Virginia y yo tengo 17 años Llegamos al final de este programa y queremos agradecer a Paseo de Compras Nancy por vestir a los chicos Muestren por favor, que facheros los jeans, muy lindos, re lindos, en serio También a Josephine que nos viste a las chicas, vamos a mostrar las tres Cada vez estamos más lindas, me parece Queremos agradecer a Mauro Valerio por los peinados que nos está haciendo últimamente Que nos está súper lindas Mostrá por favor la parte de atrás de tu peinado, que está buenísimo Una flor, ¿no es cierto? Sí, está muy linda También quiero agradecer a Optico Universal por los lentes que siempre nos promociona A Monica Olivetti por los maquillajes de siempre A la gente que está dando también por los perfumes Por los perfumes, por todo Por las cartelas, por los compactos Por los muellos, por todo Todos los productos de belleza La verdad que, Day, ¿vos qué nos tenés para recalcar? Ha sido un programa genial, pero hay algo que quería recalcarles y a todos y en especial A los adolescentes de la ciudad de Leal Donalén No olvidarnos que este sábado 23 en el Complejo Polideportivo a las 14 horas Campeonato Deportivo Fútbol y Bolet Inscripciones abiertas a participar, a juntarse con amigos ¿Se comunican dónde? Van directamente al Complejo Polideportivo Si no en la Casa del Centenario o con nosotros los chicos del UES Vamos a estar haciendo las inscripciones, todos invitados y a participar Genial, la plata de inscripción 10 pesos cada chico Fútbol 8 y volei 6, aparte suplentes, lo que se quieran sumar Que a él, digamos, el grupo que quiere, no es un colegio Totalmente, no, 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 para nada Buenísimo, espectacular la propuesta A participar, a jugar, a hacer deportes A proveer todo A proveer todo Sí, no, no, tenés que ganar, me parece Bueno, también Bueno, vamos a mandar saludos, Day, sé que tienes Saludos, sí, un montón Y la verdad que muy agradecida a toda la gente que está del otro lado Y siempre me cruza y me piden saludos A las chicas cajeras de Musimundo que esta semana estuve por ahí Un beso enorme A una señora que me la encontré, Celestina Un beso enorme Le mando un saludo, cómo no mandarle A la mamá y al papá de la... Desfiore Desfiore Un beso enorme Muchas gracias por todos los alados que tenemos siempre Gente de corazón, muchas gracias Me cruzo con mucha gente que suele felicitarme por el programa Y a todos Y merecen ser reconocidos Me encanta Pero quiero destacar algo Hay un chico en la escuela que no sé quién es, viste Pero ahí me lo cruzo y me dice Un día tenía una bolsa de caramelo Saludos Saludos también a toda mi familia Mis amigos Y a Germano Que me lo cruzo y me pedí un saludo también Bien, Iván Yo voy a mandar un saludo para mi amiga Roxy Y para mi hermana Que me trajo una salida más al castellano ¡Ay, felicitaciones! Es la octava, así que una más Y estoy hablando por ahí ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, nosotros llegamos al fin del programa Nos vemos el jueves a las 19 horas En la repetición El próximo miércoles camina a las 21 horas Espero que les haya gustado mucho este programa Y que lo hayan disfrutado como nosotros Así que un beso grande ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!